¿Qué es el ritmo de la campaña electoral? ¿Qué es el ritmo de la campaña electoral? Hay mucho fundamento porque estamos en el 40º año de la democracia, se ha votado 20 veces desde que se fueron los militares y la premisa que planteó Alfonsín y que dice, refiriendo a la constitución que con la democracia se come, se educa y se sana, resulta que 40 años después de votar sistemáticamente cada dos años, cada vez estamos más pobres, menos salud, con una educación en crisis muy seria, con una deuda externa que se ha multiplicado fenomenalmente, con una dependencia del país de los poderes extranjeros casi colonial, y entonces esta desazón de una parte importante de la población tiene que ver con esto. ¿Cuál crees que es la gran deuda? Estuviera que sintetizarlo en uno, la deuda de la democracia. Bueno, la deuda de la democracia en primer lugar es que no rompió del todo con la dictadura. El 10% de las leyes de la democracia son de la dictadura. La ley de identidades financieras, por ejemplo, nada más y nada menos, es de Videla en este país. Bueno, toda una cantidad de leyes sustantivas nunca las revisó la democracia. Y eso se explica porque los intereses sociales que gobernaron con la dictadura, los grupos económicos que se beneficiaron de la dictadura, son los mismos que se benefician bajo la democracia. Los ganadores son los mismos. Entonces esta continuidad formal es una continuidad que tiene que ver con el contenido de los gobiernos. Si vos tomás Salta, por ejemplo, los últimos 20 años, el Banco Macro era el banco número 20 del país, como banco privado. Hoy es el banco número 1, campeón de los bancos. Más depósitos, más riqueza que nadie. En la misma provincia donde esto pasa, la pobreza se multiplicó por 2. Entonces tenemos ganadores y perdones. La propiedad de la tierra en la provincia de Salta, según el último censo, se ha concentrado tanto que solo 70 propietarios tienen la mitad de la tierra productiva. 70. Es decir, propiedades de 30, 40 mil, 50 mil hectáreas como promedio de la tierra productiva. Es decir, del usufructo de la riqueza más importante de la provincia. Es decir, en los años en que a la gente le ha ido peor, y que por eso esta desazón y esta bronca, hay unos cuantos que les fue muy bien. Entonces se gobernó para ellos, no para el que vota. La idea de que la democracia es el gobierno del pueblo está golpeada por los datos de la realidad, porque el pueblo vota pero no recibe los beneficios. Este es el punto. Claro, hablando de esto, justamente, estamos viviendo algunas horas difíciles en materia económica, este salto del dólar, que más allá de todos los análisis financieros que se puedan hacer, indudablemente que esto es hoy menos comida, menos plata en los bolsillos de la gente. El que pierde es el que tiene un ingreso fijo, el que no tiene capacidad de ajustar los precios de su mercadería. ¿Qué lectura haces de esto? ¿Qué crees que está pasando? ¿Esto es una crisis, además de económica, política, por todo lo que está pasando? Las dos cosas, porque este es el plan número 25 del Fondo Monetario que se aplicó en los últimos 40 años. Siempre se dijo, igual que en este plan que se está aplicando ahora, que los planes, los acuerdos con el Fondo Monetario eran para evitar entrar en una crisis de deuda y en nueva deuda, para evitar una devaluación masiva de la moneda y de precio de la moneda, para defender una estabilidad económica, para poder, a partir de esos planes, que sean un punto de apoyo para salir. Mirá, en la década del 90 terminamos con el país quebrado, de una sucesión de acuerdos con el Fondo Monetario, quebrado, en cesación de pagos, no alguien declaró la cesación de pagos, el país no podía pagar sus deudas, 25% a desocupados. Macri terminó su gobierno tomando un crédito de 50.000 millones, 45.000, con el Fondo Monetario como un salvavidas para llegar hasta el final. Todo eso se fue del país, rigurosamente. ¿Y hoy qué pasa? Lo tenés a masa, haciéndola de Macri, yendo a pedir clemencia al Fondo Monetario, a pedir un nuevo crédito, que va a multiplicar todos los problemas si es que se lo dan. Entonces, el problema es que se apela a las mismas políticas que no pueden producir resultados distintos. Eso te quiero decir. Si hay problemas políticos, porque nadie quiere tomar una posición soberana, y todos nos venden la mentira de que subordinándonos a este organismo financiero internacional vamos a poder encontrar una salida, y eso es falso. Lo ha probado la realidad, no es lo que dice el Partido Obrero. Ahora, hay dos cosas que aquí quiero decir, porque, digamos, de esto que lo mencionas a masa recién, digamos, arrodillado frente al Fondo Monetario Internacional, además como único recurso, no tiene de dónde sacar dólares hoy, pero, digamos, la contradicción es que aparece como el candidato del kirchnerismo, para decirlo de alguna manera, no le queda otra, pero es el kirchnerismo el que a su vez en las tribunas ataca al Fondo Monetario. Bueno, nosotros desde el Partido Obrero, y creemos que toda la izquierda debe hacer así, tenemos que delimitarnos de manera tajante de todos los sectores del frente de todos. Cristina Kirchner sostiene a masa, y vos lo decís muy bien, y esto es algo que no todo el mundo aprecia, porque aparece como un apoyo objetivo, pero no sale Cristina Kirchner a hacer discursos y barricadas por masa, pero Cristina Kirchner sostiene a masa, y va a sostener, si bendice a algún candidato presidencial, si no es masa, a alguien como masa. ¿Por qué? Porque no tiene ninguna posición nacionalista. Es mentira cuando hablan contra el Fondo Monetario. Lo mismo máximo, Kirchner. Los votos de ellos, cuando ellos, una parte del kirchnerismo, votó en contra del acuerdo con el Fondo Monetario, fue un acto de demagogia, porque sabían que no hacían falta para que se apruebe. Nada más. Nada más. Hay que superar la experiencia de 75 años de peronismo, porque no hay alternativa popular. Se agotó. Esta experiencia ahora tiene que ser definitiva y final. Tengo una pregunta de tu mirada en la izquierda. ¿Por qué cuando habla el kirchnerismo, habla de la derecha y se posiciona como la izquierda de la Argentina? ¿En tu visión, el kirchnerismo, la cámpora, es la izquierda de la Argentina? No, el kirchnerismo es un partido capitalista, lo dice Cristina en su discurso, por si alguien tiene duda. Es un partido capitalista de punta a punta. Y es muy importante que la población sepa que esto es así, porque la derecha, especialmente Miley, para capitalizar este descontento popular, le dice a la gente varias mentiras. Entre las mentiras, ahora te los voy a calificar cada una de ellas, la primera mentira es que estaríamos frente al fracaso de un gobierno de izquierda. No, este es un gobierno capitalista que está con el Fondo Monetario. ¿Qué tiene la izquierda? Eso, nada. No, Miley, este es un gobierno capitalista de los partidos principales que han gobernado este país a lo largo del último siglo. En segundo lugar, es decir que es el fracaso de un gobierno de fondo monetarista, no de la izquierda. En segundo lugar, Miley no es ningún antisistema. Miley es lo peor del sistema. Miley tiene como emblema la política de cabalo. Vos y yo conocemos muy bien cómo terminó la década de los 90 con la política de cabalo y con el uno a uno de cabalo. Terminamos con récord de desocupación y con el país quebrado en el 2001 y con un presidente que se tuvo que tomar un helicóptero para salir del techo de la Casa Rosada. ¿Qué tiene de novedad esto? Y sin embargo, estos son los emblemáticos, el modelo a seguir por parte de Miley. ¿Qué tiene de nuevo Miley si reivindica esto que es tan viejo que ya nos llevó una quiebra al país? ¿Por qué no nos volvería a llevar una quiebra ahora? Entonces, este es un asunto muy importante porque está en disputa cómo se va a canalizar la rebeldía del pueblo contra este nuevo gran ataque a las condiciones de vida del pueblo. Y esto es algo que estamos explicando en la campaña electoral. La rebeldía tiene que ser por izquierda. El apoyo al frente de izquierda es la mejor manera de manifestar la necesidad de un cambio de fondo y de superar los fracasos tras fracasos tras fracasos de todos los que han gobernado. La izquierda nunca gobernó. Nosotros nunca gobernamos. Ahora, ahí viene una pregunta y te lo pregunto ya en tu condición de candidato a gobernador. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos o existe la sensación de que la izquierda nunca logró conformarse como una alternativa de poder, como una opción? Si no, digamos, más bien parados en la barricada, atacados del troquismo, mientras peor mejor. Bueno, digamos, no te voy a contar a vos de qué los atacan. Pero, ¿por qué da la sensación de que como que no hay plan de gobierno, como que no son alternativas? Bueno, discutamos. Discutamos a ver quién tiene un plan de gobierno. Discutamos alto. Las digo para ir al grano. Bueno, siempre tuvimos un plan de gobierno. Nunca lo quieren discutir. Esa es otra cosa. Como no quieren discutirlo, te dicen que vos simplemente crees que cuando peor mejor o que sos una máquina de impedir. Un absurdo, porque nunca pudimos... ¿Cómo va a impedir una izquierda que minorea? ¿Cómo va a impedir? Ellos siempre tuvieron todo el poder y nos llevaron a donde estamos hoy. Esto es lo primero que hay que decir. En segundo lugar, por ejemplo, yo estoy haciendo un planteo como candidato a gobernador del Frente de Izquierda. He escrito un trabajo, estudio bastante a fondo, del problema del litio. Y planteo que si no pegamos un viraje con el tema del litio, perdemos el tren. ¿Hacia dónde? Y tenemos que pegar un viraje para que la renta del litio en su mayoría quede en la provincia. Para que el litio se industrialice en Salta en el marco de un plan donde tiene que intervenir el Estado Nacional porque es algo que solo la provincia de Salta es difícil que lo pueda hacer. Pero tenemos que tener una política soberana con el litio, que sea parte de un plan para desarrollar la provincia. Aquí están repitiendo la historia de la producción petrolera que cumplió 100 años en el norte de Salta y que llegó a ser la segunda cuenca gasífera del país. Y en las zonas donde se produjo petróleo durante 100 años hay hambre, no hay agua y tiene los mayores índices de pobreza y desocupación. No es un balance. Ahora, la política de Salta para llevar adelante lo del litio es la misma. 3% tope de regalías. Mira, te lo comparo con países capitalistas, no con países de otro orden. Chile cobra 5% piso y 40% tope de regalía que hoy estaría en 40 porque la tasa de ganancia es descomunal. Explotar una tonelada de litio, yo lo explico, en el trabajo sale 5.000 dólares. El precio internacional del litio llegó a estar 80.000 dólares. Decime qué actividad económica. A ver, alguien que está mirando. Vos multiplicás 14 veces lo que invertís. ¿Hay alguna actividad económica? Ninguna en el planeta. A su vez, Argentina lo entrega en condiciones en que en ningún lugar del mundo se entrega. Por eso vienen acá. Somos los más baratos, los más regalados. A ver si... Los salarios son los más bajos. Medidos en dólares no se parecen a ningún salario del mundo. Las regalías, 3% tope. Tope. Y además se las reintegran en buena medida porque hay reintegro por el lado de las obras públicas para las mineras. Es decir, que vuelven hacia ellas en un sentido. La producción no se industrializa. Es decir, no hay valor agregado en el país. El producto, el volumen producido es por declaración jurada. Es decir, que nos cuentan las empresas cuánto se llevan. En un país donde hay puertos privados, es decir, que puede haber connivencia con otros privados, el fraude contra el Estado ya va a ser enorme y ya están denunciados por fraude. La compañía que está en Catamarca que produce litio ha hecho un enorme fraude porque facturaba 8 dólares. Sería 8 lo que valía 54 y ahora vale 80. Así, así la evasión súper millonaria que le han hecho a esta empresa. Entonces, tenemos que evitar que nos sigan robando el litio. Tenemos que rediscutir el problema con una fuerte intervención del Estado y si no tenemos la tecnología tenemos que imponer si hubiera algún convenio con empresas privadas tiene que ser convenio para tener a cortísimo plazo la tecnología y poder cambiar esta matriz. Por ejemplo, China. A ver, China era un país muy atrasado. En 20 años discute con las principales potencias capitalistas en una serie de áreas tecnológicas. Por ejemplo, tienen mejores celulares que cualquier otro país. Porque cuando hubo inversiones en China se obligó a una transferencia tecnológica. Acá no hay nada de eso. Saenz entrega en bruto el litio y se convirtió en el abogado de las mineras. Saenz Morales. Entonces, un gobierno de la izquierda haría un replanteo integral con estos propósitos. Con estos propósitos. Es decir, que acá haya trabajo de calidad que esta renta que va a multiplicar por 10 lo que serían los presupuestos normales de la provincia de Salta. No sé si te lo dije porque tengo de tantos medios. Pero, lo que va a salir del litio hay 10 mineras que en 3 años van a estar en producción. 10. Cada una de ellas va a producir el equivalente a un presupuesto de la provincia de Salta por año. Es como si en una familia vos de golpe dijeras, esta familia junta en total 300.000 pesos por mes entre todos los miembros o por ahí uno solo. Pero junta eso. Ese es su presupuesto. Pero de golpe pasó algo que la familia empieza a tener 3 millones de pesos por mes. Le cambia la vida a la familia. Le tiene que cambiar la vida. Yo te puedo asegurar que las mineras se las van a llevar todas y no nos va a cambiar la vida en nada. Aunque va a haber 10 veces más riqueza que van a salir de la provincia que lo que la provincia utiliza como presupuesto anual que es todos los gastos del Estado. Mucha plata son mil y pico de millones de dólares. Bueno Claudio te agradezco Así que si tenemos salida a los problemas no quieren discutir esto ojalá hubiera un debate por ejemplo al gobernador para discutir qué hacemos con el litio. Bueno yo me comprometo a una próxima invitación para que charlemos con nosotros más de tiempo antes del sería extraordinario para que podamos pormenorizar un poco más todo lo que sería un plan de gobierno. Perfecto. Gracias por venir. Nosotros nos vamos a reencontrar el próximo domingo a las 8 de la noche en esta casa en Somos Salta y Jujuy. Muchas gracias.